¿Cómo querer bajar a pedradas una estrella fugaz? ¿Cómo querer encontrarse un humano sin antifaz? ¿Cómo decir que Hitler murió en paz y que el guasón jamás usó un disfraz? ¿Cómo decir que Madonna es puritana y conservadora? ¿O asegurar que Donald Trump vive en un departamento inmoral? ¿Y que Lucía y Lavero se adoran? ¿Y que Pablo y Corruiz cantan la nueva droga? Así de irógica es mi vida sin ti Así de irónica Así de estúpida Así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador En casa de esquimares Así de irónica es mi vida sin ti ¿Cómo encontrarse un monumento de bumbos en plena Habana? ¿O asegurar que fue Cerrata el compositor de Banana? ¿O que subsista en puertas sin ventana? ¿O que subsista en puertas sin ventana? ¿O un optimista que no crea en mañana? Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica Así de irónica Así de estúpida Me siento incluso en mi propia casa Y no hay quien me explique lo que pasa Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica Así de estúpida Así de irógica es mi vida sin ti Así de irónica Así de estúpida Así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador En casa de esquimares Así de irónica Así de outrunca En casa de esquimales Así de irónica Así de estúpida Así deräus Así de ilógica es mi vida sin ti